Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entregate a mí No te fallaré contigo, yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia ada Oh Yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.